El Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, SECUAPJO, aceptó el 3.8% de aumento salarial y otras prestaciones con lo que quedó conjurada la huelga en la universidad, aseguró el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Eduardo Bautista Martínez. Se trató de una revisión salarial con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de Confianza, el SECUAPJO, de nuestra universidad. Afortunadamente encontramos una excelente disposición de los dirigentes y de los agremiados de este importante sindicato para poder establecer buenos acuerdos. Destacar el incremento salarial del 3.08%, que es algo que está además considerado y acordado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Educación Pública, por lo que prácticamente es el tope salarial que se puede ofrecer en estos momentos. Además, hubo oportunidad de considerar algunas prestaciones que fueron actualizadas y se pactó también la entrega de los mismos en el transcurso de las próximas semanas. De acuerdo al rector, con esto se muestra la disposición de la universidad y del sindicato para llevar acuerdos a fin de resolver los conflictos en beneficio de los estudiantes. Afortunadamente se trató del último emplazamiento ya para este año por parte de este sindicato y esperamos que prosiga una actividad de estabilidad para bien de todas y todos los universitarios. El resultado se da luego de que en días pasados integrantes de la SECUAPJO bloquearan con camiones retenidos en la avenida Universidad, mientras se realizaban distintas mesas de trabajo para llegar a los acuerdos. Bueno, se brindaron una serie de prestaciones que corresponden a lo ya pactado en otros convenios. Por ejemplo, tenemos el apoyo para servicios médicos, apoyo para antiojos, gastos menores, pero bueno, todos fueron cubiertos y programados para su pago en el transcurso de las siguientes semanas. Bautista Martínez indicó que se revisarán los programas de productividad y eficiencia para analizar qué mejoras se pueden realizar en los mismos. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.